Seguimos revisando más información de los equipos que se encuentran preparándose para esta nueva fecha de campeonato nacional. Por su parte, también el equipo de los puros criollos viene en un alza también en los últimos encuentros, han podido sacar resultados positivos. Se enfrentarán contra el Deportivo Quevedo, quienes también ya este fin de semana podrán contar con su estadio, que recordemos había sido sancionado y no se lo había podido utilizar. Mediante su cuenta Twitter ya el presidente de la institución del Quevedo ya habría anunciado que para este fin de semana ya estaría habilitado el 7 de octubre. Vamos entonces con las novedades de los puros criollos. Satisfecho por la regularidad alcanzada en el medio sector criollo, Franklin Guerra analizó el momento que vive en el equipo rojo y las últimas victorias alcanzadas de la mano de Sevilla. Sí, sí, a seguir esa fecha positiva, a tratar de hacer lo mejor para seguir adelante y jugar. ¿Cómo es el horario, Franklin, por el tema del clima, del ambiente además, de lo que es tan cálido y húmedo? El clima, creo que si mantenemos mucho balón, creo que eso nos va a ayudar para nosotros no correr mucho y así no cansarnos tanto como el rival quiere. ¿En la interna hay buen ambiente en el equipo, Franklin? Sí, sí, muy buen ambiente. Como usted ve, todo el mundo se ríe, todo el mundo goza aquí cuando se gana es así, pero creo que tenemos que seguir en esa fecha. Por otra parte, el volante de marca admite que han podido reforzar la idea de Sevilla y por ello los resultados. Además, estudian inmediatamente al Deportivo Quevedo, rival de la fecha 17. Creo que tiene delanteros rápidos, que se ve muy fuerte el balón. Ayer creo que le expulsaron dos jugadores. Tiene dos más sensibles porque uno es el capitán y el otro es el delantero más peligroso que tienen, pero creo que nosotros jugamos muy bien y podemos sacar los puntos allá. Sin Daniel Samaniego por lesión y con Elvis Boney aún en duda, el Nacional pretende aprovechar las ausencias del conjunto fluminense para seguir ascendiendo en la tabla de colocaciones. En quien informa a Soledad Rodríguez.